¿Y a vos qué te pasó? ¿Asustado? Eso es lo que hago todas las noches. Comercial con emociones. Te moriste. A ver si te muestro. Activo para servir. Es una de mis cuentas. Me suena a mala idea. Yo tengo otra persona, mía. Son la razón de que vos tengas trabajo y de que yo esté muerto. Por eso las matas es una pequeña contribución a la sociedad. Música Gracias por ver el video.